a juego y a más. Lakers a juego y a más. Y en el hockey, Boston dando el gol y medio y Calgary a juego. Esa es la sexteta. La cuarteta, Milwaukee, Milwaukee a más, Lakers a juego, Boston en el hockey dando el gol y medio. La tripleta, Lakers a juego, Boston run line en el hockey dando el gol y medio, Milwaukee a más. El palé, Lakers a más, Calgary a juego en el hockey y el super directo, los Bucks de Milwaukee en su casa con Giannis Antetokounmpo. Vamos a ver las mejores cinco jugadas de la primera fecha del baloncesto de la NBA. Nos vamos a la pausa y al regreso, los momentos más divertidos de la temporada 2023 en las grandes ligas.